Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes, las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, por la cual hago el Club de la Mente, es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Por eso, si me ves a mí leyendo un libro por día, rompiendo un récord, haciendo algo aparentemente imposible, entonces, ¿qué puedes lograr tú en tu vida? Seguramente muchísimo, muchísimo más. Por eso lo hago, porque quiero inspirar a millones de personas. Hoy vamos a hablar al respecto de la Universidad de Emprendedores de Alto Impacto. Así se llama este libro, Universidad de Emprendedores. Entonces, verdaderamente me pareció fascinante. Toca nueve temas importantísimos de los cuales vamos a estar hablando hoy para cualquier persona que quiera ser emprendedor. Y déjame ese primer hashtag de la noche, Universidad de Emprendedores. He estado, como han visto, haciendo muchísimas actividades en estos días. Entonces, como ya se imaginarán, es por eso que no hemos podido todavía responder a las dudas de algunos de nuestros clientes personales. Pero estaremos prontamente solucionando todos sus asuntos. Y funcionando todo de maravilla. Hoy vamos a hablar entonces de la Universidad de Emprendedores. Si tú quieres ser un emprendedor, aprender cómo iniciar tu negocio o crecer un negocio, de verdad, hoy te va a servir mucho esta información. Así que déjame el primer hashtag de la noche, Universidad de Emprendedores. Acuérdate que la próxima vez que rompamos algún récord en cuanto a personas en vivo, en cuanto a veces compartido, en cuanto a likes, en cuanto a comentarios, todas estas cosas van a recibir todas las personas algo gratuito. Así que la invitación es a que comentes, a que compartas, a que interactúes. Si compartes, ya sabes que tienes cinco libros gratis, dos libros de negocios en internet, dos libros de motivación y uno de ventas. Además de eso, tienes el audiolibro de Millonarios de los 20 gratis. Y además de eso, tienes el libro de... No, más bien la videoclase de Libertad Financiera en 90 días totalmente gratis. Voy a mandar unos saludos rápidamente. Vamos a llegar a 200 hoy en cinco minutos. Dice Osvaldo, fabuloso. No he visto tu mensaje, a pesar de que lo revisé. Hoy te aseguro que lo reviso directo y te escribo al terminar esta transmisión, Osvaldo. Muchísimas gracias. Fíjate que de verdad no lo vi. Universidad GB, dicen algunos. Saludos y gracias. Enrique, saludos. Jimmy. Hoy pueden hacer todas las preguntas que tengan al respecto de emprendimiento. Espero que tengan muchísimas. Muchísimas, porque aunque no va a ser la transmisión más larga, de todas sí tengo un poquito más de espacio. Saludos, milagros. Horacio, que ayer que duró nueve minutos la transmisión. Lewis, saludos. De Rubiel, me gustaría que hagas un... Club de la mente sobre Expert Secrets. Por supuesto, mándame el enlace para ver el libro y comprarlo. Andrés, saludos. Yuran, Leopoldo. Wow, hoy tenemos muchísima gente. Vamos a llegar a 200 en cinco minutos. Dice, si logramos este récord, entonces van a recibir todos regalos gratis. Así que lleguemos a 200 personas en cinco minutos. Empecemos a compartir, empecemos a comentar. Saludos, Marco. Universidad de Emprendedores es el tema de esta noche. Y empieza diciendo el autor del libro, las ideas no valen nada. Pero, sin embargo, la ejecución vale millones. Todos hemos escuchado esa frase. Podemos tener ideas para cambiar el mundo. Podemos tener ideas para hacer grandes millones de dólares. Para hacer empresas que van a transformar la manera en la que funciona el mundo. Sin embargo, las ideas no valen nada. Solo la ejecución. ¿Qué dice Jimmy? ¿Cuál es el primer paso para empezar a emprender y aprender del tema? ¿Cómo que aprender? Realmente, fíjense, ahorita mismo les voy a decir un poquito sobre eso. Emprender es como avanzar. A avanzar es como lanzarse de un paracaídas. A eso es a lo que me refiero, Jimmy. Cuando tú me preguntas cómo empezar a emprender. Emprender es como aventarse de un paracaídas. Por más que leas, nunca vas a aprender. Hasta que hagas algo. Entonces, el primer paso para empezar a emprender es empezar tu negocio. Es elegir un producto y ponerlo a la venta. Sin embargo, hoy, fíjate qué importante. Por eso se llama Universidad de Emprendedores. Porque son nueve temas. De los nueve vamos a hablar de siete. Porque los ocho y nueve son de financiamiento. Y no quiero hablar mucho de eso. Sin embargo, los primeros siete temas es cómo validar una idea de negocios. Y probar que sí te va a funcionar para ponerla en práctica. Así que presta muchísima atención al tema de hoy. Porque como dice Jimmy, cómo empezar un negocio empezándolo. Pero antes hay que validar las ideas para saber que van a ser exitosas. Sí, queremos millonar a los 20 gratis, dice. Mark dice, yo tengo una duda. ¿Cómo poder iniciar el emprendimiento sin una base de dinero? Porque para iniciar el marketing de internet es dinero. Se necesita dinero para publicidad. Hay que aprender a vender, Mark. Hay que aprender a vender. Te lo digo, ¿cómo empecé yo? Empecé gratuitamente, apenas con cinco dólares, sin publicidad. Haciendo videos, haciendo artículos. Escribiéndole a otras personas para que se pusieran en contacto conmigo, etc. Fíjate que interesante lo que te digo, Mark. Estamos hablando de cero dólares invertidos. Antes de que yo invirtiera un centavo en publicidad ya había ganado el primer millón de dólares. Un millón de dólares sin invertir un centavo en publicidad. A partir de entonces yo dije, ok, tengo que hacer empresa, tengo que crecer, etc. Pero fíjate, muchos me dicen, hey, ¿cómo imprecio mi negocio sin dinero? No se puede iniciar sin dinero. Yo vendí el primer millón de dólares sin invertir en publicidad. Pero hay que ser inteligente, hay que ser creativo, hay que ser el único, hay que ser distinto. Básicamente hay que ser demasiado inteligente para lograr algo como eso. Pero cualquiera puede iniciar negocio y vender mil dólares sin publicidad. Cinco mil dólares, diez mil dólares, sin un centavo de publicidad. ¿Qué pienso del multinivel? ¿Qué aprendes a vender? ¿Qué aprendes a relacionarte con la gente? Quiero aprender negocios en internet. Chicos, todos los que quieran aprender negocios en internet, vayan a Libertad Financiera 90, si alguien le puede dejar el enlace, libertadfinanciera90.com y ahí aprenden cómo hacer negocios en internet, el sistema más increíble de todos para hacer dinero en internet. Chicos, sigan compartiendo, si llegamos a 200 hoy, todos tienen algo gratis. Pues dime un grande llamado Tony Robbins, que una idea es como una semilla, una tierra fértil, no entiendo por qué digas que no es tan importante. Hasta la acción, no puedes llegar a la acción, sí. Bueno, Jorge, no entiendo mucho tu mensaje. Saludos, gracias por tus comentarios. Arlencita, Maratín, bueno chicos, empecemos. Jorge, si me envías tu mensaje de nuevo, te puedo responder, pero no entendí mucho. Saludos, Gisela, un abrazo para ti. En el 2012 había 460 millones de personas emprendedoras. Sin embargo, de esos 460 millones, muchísimos son personas, son personas que no ganan dinero. Te puedo decir algo, de todos los negocios que hay en el mundo, el 66% de los negocios nunca gana más de, fíjate qué interesante, nunca gana más de lo suficiente para sobrevivir. 66% solo gana lo suficiente para sobrevivir y 90% de los negocios venden menos de 250 mil dólares anuales. ¿Qué quiere decir? O sea, no ganan nada. 90% de los negocios no ganan absolutamente nada de dinero. Entonces, fíjate, tenemos que aprender a ser emprendedores reales. No emprendedorcitos, sino verdaderamente empresarios increíbles. ¿Qué dice Marilena? Si llegaras a estar en quiebra, sin ningún dinero en tu bolsillo o cuenta bancaria, ¿qué harías para recuperarte? Gracias por esa pregunta. Y de hecho, les comento, eso pasó en un momento, cuando yo vendí el primer millón de dólares, lo primero que hice fue empezar a gastarlo, empezar a viajar por todos lados, empezar a rentar automóviles de lujo, empezar a buscar un montón de vida hedonista durante dos años aproximadamente, hasta quedar literalmente con un dólar en el bolsillo. Eso es algo que no mucha gente lo sabe, pero quiero comentárselos hoy. Después de haber vendido el primer millón de dólares en internet, empecé a vivir una vida hedonista hasta llegar a tener un dólar en el bolsillo. Un dólar en el bolsillo y la cuenta en Estados Unidos bloqueada con menos 40 mil dólares en deudas y la cuenta en el otro país bloqueada también, etc. Y ¿sabes qué hice? Volver a crear el negocio. ¿Por qué? Fíjate, fíjate lo que dice Marilena. Tú necesitas aprender a hacer negocios, aprender a vender, aprender a tener sociedades, a relacionarte con clientes, atender bien a tus clientes, crear una marca, etc., etc., etc. ¿Sabes qué sucede en el momento en el que haces todo eso? Tienes una marca, tienes un negocio, tienes clientes, tienes socios, tienes inversionistas, tienes productos, servicios y conocimientos, tienes carácter para trabajar y vender. El resultado, ¿sabes cuál es? Que siempre y en cada ocasión vas a volver a recuperar todo el dinero que habías perdido. Todo el dinero que habías perdido. Porque tienes esto, tienes el conocimiento, tienes los contactos, tienes los negocios, tienes las opciones, tienes los clientes, tienes la fama y la marca. Una vez has hecho un negocio correctamente, no importa que lo pierdas todo, lo vas a volver a recuperar. Porque tienes demasiados elementos a tu favor. Vamos a ver algunas preguntas adicionales. Dice Jorge, sí escribió un poco mal, te he comentado que Tony Robbins dice que lo primordial es una idea porque es como una semilla de tierra fértil. Sí, claro, lo único es que una semilla de tierra fértil no es parte de los negocios, chicos. Necesitamos entender la distinción entre hacer un negocio y hacer una charla, ¿sí? Hacer un negocio es construir un sistema que genera riqueza para el dueño. Hacer una charla es empezar a hacer una conversación frente a otras personas. Entonces, fíjate, Jorge, con lo que me preguntas, tienes toda la razón, la idea es realmente fundamental que sea la idea correcta. Sin embargo, hasta que esa idea no es ejecutada, realmente no tiene ningún valor. La idea puede valer un billón de dólares, pero si nadie la hace, nunca va a valer verdaderamente ese billón de dólares. Pero una vez esa idea es ejecutada, puede llegar a valer el billón de dólares. Entonces, eso es lo que necesitamos saber, la diferencia entre los negocios. ¿Qué dice Gisela? ¿Cómo lo hiciste para salir adelante? ¿Cómo saber administrarte? Precisamente, como les dije una vez más, ¿cómo le hago para salir adelante? Ya tengo el carácter, ya tengo la marca, ya tengo los contactos, ya tengo las amistades, ya tengo el modelo de negocios, ya tengo la experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, el dinero es finalmente lo que menos importó en aquel momento, sino lo importante fue generar el movimiento necesario para construir el negocio que deseaba. Tengo el curso de Libertad Financiera 90, dice, no he podido empezar todavía. Bueno, entonces, empiézalo cuanto antes. Entonces, Marit, ¿qué vida te diste para gastar un millón? Increíble que nos compartas tu historia. Gracias, Jimmy. Está en el libro del millonario de los 20, ustedes ya lo leyeron. Ustedes ya lo leyeron. En dos años se gastó un millón de dólares. Y sé que es muy importante vender, dice Marco. Estamos en la era de información y quiero contribuir a emprender. Fabuloso. Gracias, Jorge. Eres un grande. Gabriel, dice Marilena. Debería hacer una transmisión para contarnos. Ya hice una transmisión, varias transmisiones para contarles la historia, chicos. Hay una transmisión que se llama ¿Cómo hice mi primer millón? Algo así. ¿Consejos para crear contenido para tus infoproductos? Conviertes en el experto en el tema que sea que manejes. Necesitas ser experto, si no, no puedes hacer productos. Luis dice, ¿tuviste algún mentor? Sí, muchísimos, muchísima gente. Personas, amigos, socios, etc. Bueno, ¿cuál es la definición de un emprendedor? La definición de un emprendedor. Chicos, chicos, sigan compartiendo. Si comparten y hoy llegamos a romper récords, entonces van a tener todos algo totalmente gratuito, que ya veremos qué es. Ustedes lo pedirán, lo solicitarán. Definición de emprendedor, entonces. Una persona que destruye el orden económico actual mediante la creación de nuevos productos y servicios nunca antes vistos. Fíjate qué interesante. La creación de nuevos productos y servicios nunca antes vistos. Eso es el ser un emprendedor. Gisela dice, mi esposo es troquero, no sé qué es troquero, pero tenemos la idea de comprar nuestro primer trailer. Ah, ya sé qué es. Pero qué elementos evaluar para saber si es negocio para nosotros. Gisela, si el dueño de esa empresa gana dinero, tú también vas a ganar dinero. Solo asegúrate de, aquí lo voy a mencionar, y es ganar más dinero del que gastas. Eso es todo lo que necesita un emprendedor inicial. ¿Dónde lo consigo? Te estoy siguiendo desde hace poco tiempo, dice Marisela. ¿Cuál el video? ¿Quién le puede pasar aquí el video de YouTube? De, donde cuento la historia. Y si quieres la historia completa, puedes ir a gabrielblanco.net y comprar el libro de Millonario a los 20. Ahí está la historia completa de cómo hice, el primer millón de dólares antes de 20 años. O ir a libertadfinanciera90.com y ahí descubrir cómo se hacen negocios en internet. Marco dice, ¿Se puede tener ingresos pasivos en negocios en internet? Claro que sí. Entonces vamos a libertadfinanciera90.com y ahí vas a aprender cómo tener ingresos pasivos verdaderamente por internet. Hablemos ahora sí de este emprendedor, síndrome del emprendedor y cómo emprender de la manera adecuada. Porque la realidad es que los emprendedores son personas inconformes con el método tradicional de ganarse la vida. De tener un empleo, de ganar mil dólares al mes, quinientos dólares al mes, durante toda la vida y decir, ah, que me den vacaciones, que me den mis aguinaldos, que me den mis bonos y después estar quejándote todo el tiempo, etcétera. No, nada de eso. Cómo hacer tu propio negocio y ser el dueño de las cosas que tú determinas. Eso te voy a enseñar hoy. Hola Irving, gracias por todos los videos. Dice, muchísimas gracias a ti. Nos motivas a mucha gente. Gracias, es por ustedes que hago los videos. Vamos a hablar entonces de los siete elementos de un emprendedor. Como te digo, son nueve elementos, sin embargo voy a hablar de siete, porque los ocho y nueve son de levantamiento de capital y para muchos todavía no están en ese punto. ¿El miedo a emprender es normal? Dice Mila, claro que sí, por supuesto. El miedo a todo es normal en la vida. ¿Sabes? ¿Sabes en dónde es normal el miedo? En todo momento que el ser humano hace algo que nunca ha hecho. Ahí es Mila, cuando la gente tiene miedo, cuando hace algo que nunca ha hecho. Sin embargo, debes convertirte en una persona que siempre rompe sus miedos y hace todo aquello que nunca ha hecho en cada momento, porque es un hábito de desarrollo personal realmente importante. Gisela, saludos, me da miedo a arriesgar. Dice, por supuesto, pero bueno, te puedo decir una frasecita chistosa que es el que no arriesga, no gana. Y te puedo decir otra cosa aún más importante, el miedo no puede vencer tus sueños, el miedo no puede determinar qué alimento vas a comer, qué alimento va a comer tu familia, el miedo no puede determinar a dónde vas a irte de vacaciones, el miedo no puede determinar la preocupación que tienes todos los meses para poder pagar las cuentas bancarias y la tarjeta de crédito. No permitas que el miedo te mantenga en un nivel de mediocridad. Ser emprendedor no es fácil, por supuesto que no, porque yo muchas veces he dicho, hey, es que ser empleado es muy bonito, porque nada más te dicen qué hacer y te pagan todos los meses las cosas de manera segura. Aunque ganes una miseria, sin embargo, pues todos los meses tienes dinero seguro, ser anfitrión en Airbnb, ¿qué dice Luis? Saludos. Bueno, hablemos de los siete elementos, déjame el hashtag siete elementos del emprendedor y verdaderamente, si tienes una idea de negocio o un negocio, te pido que pases tu negocio a través de estos siete elementos, porque te van a servir muchísimo, te va a dar muchísima claridad al respecto de cómo ser verdaderamente un gran emprendedor. Así que vamos con el primero de los siete, déjame el hashtag siete elementos del emprendedor y ve comentando para decir todo, 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 todo lo que has aprendido. Acuérdate que si tú compartes vas a recibir cosas gratis con nosotros y si tú comentas se te queda muchísima más de la información. Si rompemos récords todos van a recibir algo gratuito. Punto número uno entonces o elemento número uno del emprendedor es creatividad e innovación. Necesitas, antes de empezar un negocio, ser creativo e innovar. ¿Por qué? Porque hay que hacer algo distinto de la forma tradicional de hacer las cosas. Toda empresa o negocio que se ha hecho extremadamente grande es una empresa o negocio que hizo innovación. ¿Qué quiero decir con esto? Que transformó la manera en la cual se hacían las cosas hasta ahora. Así que déjame ese hashtag creatividad e innovación. ¿Cómo ser más creativo para generar nuevas ideas de negocio? Te lo digo, personalmente necesito ser creativo aunque ya tenga un negocio establecido. ¿Para qué? Para crear nuevos productos. ¿Para qué? Para crear nuevas ideas de conseguir mayores elementos para comercializar, para conseguir más clientes, para que los clientes que no han comprado compren, para que los clientes que ya compraron compren más, etc. ¿Me entiendes? Todo el tiempo hay que crear e innovar. Carlos dice que está en un multinivel. Felicitaciones. Fabuloso. Qué bueno que estás por ahí. ¿Cómo ser más creativo? Te voy a dar algunos tips que puedes utilizar rápidamente. El primero de ellos y velo anotando aquí es ducharte con los ojos cerrados. Ducharte con los ojos cerrados, es decir, mientras estás bañándote, hacer todo con los ojos cerrados, abrir el agua con los ojos cerrados, tomar el jabón. Esto te hace verdaderamente tener una mayor imaginación y, por lo tanto, crear más, crear más y desarrollar ese talento. ¿Qué dice Guillermo? Innovar puede ser muy costoso, ¿no? Un producto o servicio innovador lleva su riesgo. Sí, por supuesto, Guillermo, pero por eso hay que tener una intuición junto con la innovación. Requerimos tener intuición para saber qué funciona y qué no funciona. Si tú ves todos los productos que se han lanzado en Alquimia y Gabriel Blanco siempre tienen un toque de innovación, siempre tienen un toque de distinción. Sin embargo, el producto siempre es exitoso. ¿Por qué? Porque va en la misma línea. Entonces, innovación no es transformar totalmente algo que nunca nadie ha visto, sino innovación es hacer lo mismo de siempre de una manera distinta. Entonces, lo que sucede es que haces pequeños cambios, pequeños cambios. Siguiente elemento es usa la mano no dominante. Si tú eres derecho, usa la izquierda. Si tú eres izquierdo, usa la derecha. Por ejemplo, escribir con la mano izquierda. Por ejemplo, lavarte los dientes con la mano izquierda. Por ejemplo, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que hagas con una mano o con la otra y eso te va a ayudar definitivamente. Es una de las cosas que yo suelo hacer mucho. Utilizar la otra mano para escribir, para pasar la página e incluso para abrir la puerta del automóvil, etcétera, te hace ser más inteligente porque estimula otra parte de tu cerebro. Siguiente elemento, cambiar las rutas por las cuales te vas hacia un lugar o hacia otro te hace ser más creativo. Cambiar el camino por el cual siempre vas a la universidad, al trabajo, a tu oficina, al gimnasio, dentro de muchas cosas o cambiar las rutinas, el orden en las que haces tus ejercicios, el orden en la que vas haciendo todas las diferentes rutinas, etcétera. ¿Qué dice Gisela? Son cosas que nunca había pensado. Fabuloso, Gisela, muchísimas gracias, pues empieza a utilizarlos. Alex, dice una pregunta, tu libro no está a la venta en formato físico. No, aún no lo tenemos en formato físico, pero hay que hacerlo. Ya lo vamos a tener pronto. Lo que pasa es que seguimos sacando muchísimos libros, muchísimos cursos y tengo más de seis empresas haciendo cosas. Sin embargo, ya va a salir muy pronto. Siguiente elemento, leer en voz alta, te ayuda también a ser más creativo. Ustedes saben que yo leo un libro por día, entonces probablemente no leo siempre en voz alta, porque cuando leo, por supuesto que nunca leo en voz alta, apenas se ve la información, el movimiento de los ojos, etcétera, en segundos para pasar cada página, aproximadamente cada 15 segundos pasa una página, entonces obviamente no leo en voz alta, pero leer en voz alta sí te hace ser más creativo. Entonces, en el momento en el que tú quieras crear, escribe y después lee en voz alta todo lo que estás escribiendo y eso te va a hacer ser más creativo. Personalmente, cuando yo sí estoy escribiendo publicidad, cuando yo hago guiones para algún video, para algún comercial de una empresa, para algún video personal de ventas, etcétera, leo en voz alta a lo que estoy escribiendo y eso me hace ser más creativo, porque escucho lo que escribí. Siguiente elemento para ser más creativo, cambiar de ubicación las cosas en tu casa, porque tu cerebro hoy en día ya está acostumbrado a que todo esté donde tú lo dejaste, pero cambiar de ubicación las cosas hace que tu cerebro tenga más creatividad. Sigan compartiendo, chicos, para llegar a más personas y rompemos récords hoy, todos van a tener un obsequio totalmente gratuito. Punto número dos y anótalo de una vez ahí como hashtag y es descubrir un problema. Punto número dos de la emprendedora además de ser creativo e innovador necesita descubrir un problema. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que solucionar lo que a la gente le duele, lo que se queja. La mejor manera de que un emprendedor puede innovar, ¿sabes cuál es? Ir y ver cuáles son los problemas y lo que le queja a la gente. Lo que otras empresas no le están dando y hacerlo tú y ya, así solucionas todo. Entonces, descubrir cuáles son los grandes problemas, cómo eres diferente, cómo aportas algo que nadie más aporta, esto es fundamental para tu empresa y verdaderamente es el primer paso y más importante para hacer grandes negocios. Tercer elemento, tu modelo de negocio. Tégamelo como hashtag, tu modelo de negocios. Este es importantísimo, te voy a hablar del modelo Lean Startup que Eddie Gris hizo muy popular hace mucho tiempo. Eddie Gris, Lean Startup y son cinco principios, cinco principios para entender el modelo de negocios adecuado que tú necesitas tener. ¿Por qué? Porque muchas personas no saben ni siquiera cuál es su modelo de negocios, no saben ni siquiera exactamente cómo ganan dinero y esto es tan importante incluso como el producto, la innovación, el servicio, la publicidad y todo. Porque si no entiendes tu modelo de negocios simplemente vas a perder muchísimo dinero. ¿Cuáles son los cinco principios del Lean Startup o del modelo de negocios fluido, por así decirlo en español? Primero, los emprendedores se encuentran en todos lados, así que puedes iniciar tu negocio incluso en la cochera. No esperes a tener una oficina, no esperes a tener inversionistas, etcétera, etcétera, sino puedes iniciar tu negocio incluso desde la misma oficina. Ese es el primer principio del emprendedor fluido, por así decirlo. Punto número dos, el emprendimiento requiere de administración. Anota ese con nombre y apellido. No es solo vender un producto, hay que saber administrar adecuadamente los recursos, los recursos que van llegando a tu negocio, porque si no vas a perder muchísimo dinero. Requiere esa administración, requiere esa aprender a utilizar todo lo que llega, las ventas, los costos, los empleados, la publicidad, los servicios, la producción, todo requiere esa aprender a administrarlo de la manera correcta. Tercer elemento del emprendedor Lean, déjamelo como hashtag, el aprendizaje debe ser validado. ¿Cómo así ser validado? No solo es vender, vender, hacer negocios, hacer negocios, buscar clientes, sino todo lo que hagas, sea bueno o sea malo, requieres validarlo, aprenderlo, ¿me entiendes? Si cometes un error, no se trata de ah, cometimos el error, entonces solucionémoslo y sigamos. No, se trata de cometimos un error, ¿por qué lo cometimos? ¿Qué podemos cambiar? ¿Cuáles cosas podemos modificar de manera permanente y después de eso si decimos ok, entonces ahora sí, ahora sí compartamos, ahora sí sigamos avanzando, después de que solucionamos el problema. Chicos, sigamos compartiendo para llegar a más personas y hoy tenemos récord, van a recibir todos un obsequio gratuito. Cuarto elemento, contabilidad innovadora, el emprendedor debe saber medir su progreso, quien no tiene contabilidad en su negocio, no importa que venda mil dólares al mes, de verdad está destinado a simplemente nunca saber si está ganando o está perdiendo y cuánto dinero está ganando. Muchos emprendedores ganan mil y se guardan mil cuando realmente no saben ni siquiera cuánto están ganando. Y el quinto elemento del emprendimiento fluido es construir, medir y aprender todo el tiempo. Haces algo, ves qué tal funciona, aprendes y entiendes y luego lo modificas. Haces algo, lo mides y ves cómo está funcionando, aprendes y entiendes y luego lo modificas. Esa es una y otra y otra y otra vez. Construir, medir y aprender. Y déjame ese hashtag porque es uno de los más importantes que puedes tener como emprendedor. Hashtag construir, medir y aprender. la esencia entonces del emprendimiento efectivo es, número uno, crear valor para tus clientes. Número dos, que tus clientes estén dispuestos a pagar. Y número tres, que puedas ganar más dinero del que gastas. Es decir, que tengas más ingresos que costos. Eso es todo lo que necesitas como emprendedor inicial. Crear valor para tus clientes, que tus clientes estén dispuestos a pagar y que los ingresos sean mayores que los costos. Ese es el tercer elemento de los siete del emprendimiento. Vamos a hablar del cuarto elemento. Estamos hablando de validación del mercado. Cómo validar tu producto, cómo asegurar que se va a vender, cómo, y déjamelo como hashtag, validación del mercado. Cómo asegurar que se va a vender, cómo asegurar que va a funcionar. Pues bueno, te voy a decir un modelo muy fácil. La mejor manera de garantizar, chicos, ahora vengo, la mejor manera de garantizar que tu producto va a ser exitoso es poniéndolo a la venta. La mejor manera de saber si los clientes te van a comprar es poniéndolo a la venta. Pero por ahí no se trata de que inviertas miles de dólares para que esto funcione. Puedes iniciar tu negocio, fíjate, validar tu negocio sin invertir en publicidad, sin gastar tantos miles de dólares, sencillamente haciendo una pequeña página y poniéndolo a la venta entre tus seguidores. Por ahí sí puedes pagar un poquito de publicidad, haciendo un video, viendo cuánta gente estaría interesada en comprar ese producto. Eso es validar un mercado. Definitivamente es necesario antes de hacer las cosas. ahí lo dijo Juan Pablo, la mejor manera de saber si un producto es bueno es poniéndolo a la venta y viendo si la gente lo compra. Pero no inviertas miles de dólares para ponerlo a la venta, hazlo lo más barato posible. Quinto elemento, déjamelo como hashtag, el plan de negocios. Este es importantísimo tenerlo. ¿Por qué tener un plan de negocios? Porque te ayuda a tomar decisiones clave en momentos difíciles. tú sabes hacia dónde vas y todo lo que no vaya encaminado hacia allá es un error. Número dos, comunica, te ayuda a comunicar la visión del negocio con empleados y socios. Por ahí muchísima gente dice, hey, es que mis empleados no tienen la visión que yo tengo. Y tú dices, claro, obviamente no la tienen porque tú eres el dueño del negocio. Ellos son los empleados. Tú eres el responsable de compartirles la visión y que tus empleados la entiendan. Puedes comunicar correctamente cuando tienes un plan de negocio. Nosotros en Alquimia tenemos planes de negocios de cada una de las áreas, de cada uno de los elementos que trabajamos, de cada una de las empresas. Y el tercero es explicar de manera clara tu idea a los inversionistas. A eso te ayuda también el plan de negocios, explicar de manera clara tu idea a los inversionistas. ¿Qué dice Osvaldo Record en reproducciones? Seguro, Osvaldo, mándame. ¿A qué te refieres con Record en reproducciones? No me han mandado aquí en Facebook todavía, sé que cuando rompemos records, Facebook me avisa, es el video más visto, es el video con más personas en vivo, es el video más compartido, etc. Así que chicos, sigan compartiendo y si llegamos a un record, vamos a recibir cosas gratis todos. Así que necesitas hacer un plan de negocio, yo te lo digo, Millonarios en Internet tiene record, tiene más bien plan de negocios absolutamente de todo, de todo lo que hacemos, de la agencia de marketing, de los productos que lanzamos, de la marca de Gabriel Blanco, de las conferencias, de la construcción de inversionistas, del hedge funding, que es compra de empresas online, etc. De todo tenemos plan de negocios. Necesitas tú hacer el tuyo propio. Elemento 6, y ya vamos terminando con la transmisión de hoy, son 7 elementos de los 9 para ser emprendedor exitoso. Chicos, sigan compartiendo, muchas gracias. El elemento número 6 es métricas para tu startup. Y este quiero que te lo grabes, apúntalo, grábatelo aquí como si fuera un tatuaje, píntalo en la pared, ponlo en un pizarrón, lo que quieras, porque este es el mayor problema. O sea, todo lo que te dije es importantísimo, es inteligente, lo que muchos emprendedores no hacen, tener innovación en su empresa, descubrir realmente un problema, tener un modelo de negocios claro, validar tu mercado, tener un plan de negocios, muchos no lo hacen. Sin embargo, el más importante, a mi gusto, ya un emprendedor profesional debería manejar esto, y son las métricas. ¿Cuáles son las métricas? Todo lo que se mide se puede mejorar, todo lo que no se mide es una locura. Personalmente, yo les digo, tengo documentos compartidos con todo mi equipo en donde mostramos métricas semanales de crecimiento en todas las áreas que necesitamos crecer. ¿Cuántos fans tenemos que crecer en Facebook? ¿Cuántos videos tenemos que publicar? ¿Cuántas reproducciones tenemos que conseguir? ¿Cuántas ventas tenemos que conseguir? ¿De cuáles productos? ¿Cuánta publicidad tenemos que invertir? ¿Cuántos suscriptores nuevos tenemos que alcanzar? Todas esas métricas son importantísimas. Y hoy te voy a hablar de las métricas de pirata. Déjame el hashtag métricas de pirata y anótalas porque verdaderamente son cinco elementos fundamentales que todo emprendedor debe conocer y te pregunto si tú conoces. Anótalas y dime si conoces o no conoces estas métricas en tu negocio porque si las conoces significa que eres un emprendedor profesional. Si no las conoces significa que no tienes idea de lo que estás haciendo como emprendedor. El método de métricas pirata. Número uno ¿Por qué es pirata? Porque se llama AARRR y suena R ¿Me entiendes? Y por eso que chistoso. Sin embargo es importantísimo ¿no? AARRR son las siglas de métricas pirata y esto pues alude a adquisición activación retención revenue y referencia. ¿Cómo así? Adquisición es cómo estás encontrando fíjate si tienes estas métricas pregúntate en tu negocio verdaderamente si quieres crecerlo tienes que tener la respuesta a estas cinco cosas. Primero ¿Cómo estás adquiriendo los clientes y cuánto te cuestan? ¿Cómo estás adquiriendo los clientes y cuánto te cuestan? Si no tienes esas métricas ya estás perdido en el negocio. Muchísimos dicen no estoy adquiriendo clientes entonces no tiene negocio y otros están adquiriendo pero no tienen idea de dónde llegan ni cuánto les cuesta cada cliente que consiguen. Punto número uno. Punto número dos activación ¿Cuál es la primera experiencia y la experiencia completa que tiene tu cliente cuando compra un producto? Si no tienes claro el proceso para la activación de un nuevo cliente entonces también estás cometiendo un gran error porque sencillamente no sabes lo que está sucediendo con tus clientes. Tercer elemento retención quiere decir cómo y cuántas personas regresan hacia tu sitio web hacia tu empresa a seguir comprando. Tienes que entender entonces cuál es tu sistema de retención para que los clientes sigan comprando tus productos. Si no tienes esa métrica o ese sistema de retención tampoco vas a poder crecer tu negocio. El cuarto elemento es el revenue o cuánto pagan cuánto están pagando tus clientes por tus productos y servicios. Si no tienes esa métrica tampoco no sabes mucho de lo que estás haciendo. Y el siguiente o quinto elemento es referencia y es cómo ellos le están diciendo a otras personas que tu negocio es bueno y que compren ahí. Son los cinco elementos de las métricas pirata y es una de las métricas que te recomiendo que tengas para una empresa que está iniciando. Cómo adquieres y cuánto te cuestan los clientes cuál es la experiencia que tienen tus clientes cuál es el proceso para que sigan comprando cuáles son los ingresos que estás recibiendo por sus clientes y cómo estos le dicen a otros. Sigamos con el séptimo elemento y último de esta transmisión y son las finanzas para emprendedores. Déjame el hashtag número siete finanzas para emprendedores. Necesitas conocer el flujo de efectivo, el estado de resultados, el balance general, la evaluación o valoración de tu empresa, es decir, cuánto vale tu empresa si quisieras venderla y constituir tu empresa junto con logos, marcas, etc. Ese es el último paso, te lo mencioné de último porque si no tienes todo lo anterior de nada te sirve constituir tu empresa. Muchos empiezan comprando la oficina, comprando el logotipo, comprando la página web, comprando la constitución de la empresa, pagando abogados, etc. Cuando literalmente no tienen ni idea de qué van a vender, si se va a vender o no, cuál es su modelo y su plan de negocios, no tienen nada, entonces no sirve. El séptimo paso es que debes aprender a manejar tus finanzas. Persona que no sabe manejar sus finanzas en contabilidad de propia empresa, no sabe hacia dónde está yendo. Chicos, chicas, esto es el Club de la Mente, el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos porque por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios de tal manera que si tú me ves a mí rompiendo récord Guinness, haciendo algo increíble, imposible para muchos, entonces, ¿qué puedes lograr tú en tu vida? Seguramente, todo lo que desees. Espero que te haya gustado mucho el tema de hoy. Sigue aquí, quédate en el reto porque vamos a leer mil libros en mil días. Todos los días por mi fanpage transmito mis aprendizajes de cada uno de los libros. ¿Qué te invito? A que compartes, comentes, interactúes. Si compartes, tienes regalos gratis, cinco libros, dos de negocios, dos de motivación y uno de ventas totalmente gratis al compartir estas transmisiones. Además de eso, la videoclase Libertad Financiera en 90 días. Ve a libertadfinanciera90.com libertadfinanciera90.com si quieres aprender cómo ganar altísimos ingresos de tres mil a quince mil dólares mensuales haciendo tu propio negocio en internet. Chicos, chicas, estamos en contacto. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto fue un episodio más del Club de la Mente. Nos vemos mañana. Un abrazo para todos.